Hola chicos, el día de hoy agarre un pescado aquí, este es un pescado bagre amarillo. Y la verdad me da miedo, este es un pescado bagre, la verdad no sé por qué está amarillo. Tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Gracias por ver el video 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 Como está muy chiquito lo vamos a dejar ir ok Está muy chiquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola chicos Gracias por ver el video 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 Ok Gracias por ver el video Bueno